Es para recordarte que estoy contigo, dice Dios Es para recordarte que necesitas hablar conmigo todos los días Con Jesús, 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 Jesús Si hay necesidad de quitar las sillas, quítenlas y vengan todos los que quieran venir Yo quiero ministrar su vida Yo quiero ministrar su vida Algo místico, algo sobrenatural Es Dios el que enlleva tu vida Reyes, reyes Envía vino nuevo Envía vino nuevo Envía vino nuevo Han pasado tantos fracasos Han pasado tantas luchas Ay, Jesús, 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 Jesús Ya no hay nadie más Porque Dios quiere restaurar la visión Dios querés qui'ache a ver Lo que querés la buena y más Dios querés que tu teuchil Dios querés que tu conas Dios querés que tu come Lucha en el matrimonio Lucha en la pareja Ya no hay nadie más Voy a empezar a ministrar Si hay algún enfermo Vamos a empezar a adorar a Jesús Pastor amado dice Dios No te afliges Dice Jesús Hermano Gabriel Ángel Tengo mucho más para ustedes Dice Jesús Tengo mucho más para ustedes Viene un glorioso avivamiento Sobre la iglesia Viene un glorioso avivamiento Sobre la iglesia Y vamos a ir a adorar a Dios Los que están en las sillas Adoren a Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Sana, sana, sana De sufrir Sana a los quebrantados de corazón Sana, Señor, a los quebrantados de corazón Más Un poquito más Ruega de Dios Ruega de Dios Más Jesús Más Señor Toda hernia Toda hernia Toda hernia, todo tumor Problemas en el estómago Problemas en el sistema digestivo En el sistema circulatorio En el sistema nervioso En el sistema nervioso En el sistema nervioso En el sistema ocio En el sistema respiratorio Ah, Jesús Infección Infección ¿Dónde estás? Vete de ese cuerpo En la garganta En los oídos En la boca En el estómago ¿Dónde está la infección? ¿Cuántas mujeres vienen Conquistes en los ovarios? Conquistes en la matriz Mujeres que vienen enfermas Reciben ahora sanidad Si van a recibir sanidad En el nombre de Jesús Pastor Gabriel No dejes la obra Dice Dios Viene más para ti Viene un precioso avivamiento Va a haber un momento En que la gente va a danzar Va a gritar Hay gente que no se va a levantar Al terminar el culto Tendrás que llevarlos cargados Y dejarlos Porque viene una unción preciosa Del Espíritu Santo Hermano Daniel Sigue viendo esa visión Del ministerio que Dios Pone en sus manos Yo te he llamado Te he escogido Te he elegido Algunos se molestan contigo Algunos te llevan mal Algunos te critican Ciego no dejes el ministerio Porque te llevaré a grandes ciudades A mirar la televisión delante de ti A mirar las emisoras A mirar las emisoras Más Chilenado Dar a Jesús Padre te amo Te amo Mi lindo Mi precioso Te quiero y te amo Sin ti la vida Sin ti la vida no es vida Cada día te amo más Quiero basar tus pies Debesar tus manos Glorioso Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Glorioso Espíritu Santo Lléname Curia a los muchachos De gran transfiguración A cada uno por nombre Dale sangre y sed de tu palabra Dale sangre y sed de tu presencia Estoy llorando por mi Sobrino Rudy Traer café Sánalo, 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 sánalo Me precioso Te amamos Te amamos porque eres bueno Te amamos porque eres especial Mi corazón está insangible Adelante de ti Te amo precioso Te amo precioso Te amo precioso Te amo precioso Porque esta pastilla Más rico El libro no ve Eso es Un poquito más De comerciantes Verás Poco a poco Están fracasando Yo quiero restaurar Tu visión Aquí hay parejas Que empiezan a pelear Poco a poco Problemas Problemas se meten En el matrimonio Yo voy a restaurar Tienes la paz Dice Dios Jesús Te amamos Hay una presencia La presencia De Dios Hay una presencia De Dios Eso es Eso es Eso es Adoro a Dios Eso es Adoro a Dios Quiero que se escuche Su adoración Hay un ambiente Espiritual Tremendo Hay un fluir Del Espíritu Santo De Dios Jesús Te adoramos Jesús Te bendecimos Adoramos Tu nombre Señor Adoramos Tu nombre El Espíritu Santo Jesús Gracias Preción Te adoramos Te adoramos Cada día Más Te adoramos Cada día Más Gracias Jesús Pueden pasar A sus lugares La fe La fe Es la certeza De lo que Se espera Y la convicción De lo que No se ve Terminando esto Hermanos Yo quiero invitar A la iglesia Local Voy a invitar A la iglesia Que se vengan Aquí Enfrente Quiero orar Por ustedes Esta maldición Del estorbo En los eventos Aquí se acabó Hermanos Cada evento Había un estorbo Pero hasta aquí Llegó Dice Dios 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 Ven a la iglesia Local Vamos a orar De ahí Nos tomamos Unas dos mil fotos Y nos vamos Ven a la iglesia Local Mientras viene Caminando la iglesia Local Escuche Voy a leerles Un par de versículos El libro De El primer Libro de Corintios Capítulo 15 Versos 57 Y 58 Dice así Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos Míos Amados Están firmes Y constantes Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es En vano Jeremías 31 16 Dice así Reprime Del llanto Tu voz Y de las lágrimas Tus ojos Porque salario Hay para tu trabajo Dice Dios Esperanza Hay para tu Porvenir O sea Que hay esperanza Para tus hijos Hay esperanza Para tu familia Hermanos De la congregación Van a creer Que el Señor Está aquí Levante su mano Derecha Por favor Voy a orar Por usted Padre Dios La iglesia Local Y de las lágrimas Quítale 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 Hay ángeles que los acompañen En la vanguardia, en la retaguardia En la izquierda, en la derecha En su cabeza envía cantidad de ángeles En el nombre glorioso de Cristo Jesús Te damos muchas gracias Por tu presencia, por tu palabra Por estar aquí Jesús Gracias Señor Amén Fuerte aplauso hermanos para la iglesia local Dios los bendiga Pase una buena noche En una próxima oportunidad nos vemos El Señor está con ustedes y con nosotros también Muchas gracias, pueden pasar a sus lugares Amén hermanos Amén 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 Gloria a Dios Amados hermanos Amén 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 Y son de lejos que el Señor les va a bendecir, les va a llevar en el camino. Maltiosh, chalak hermanos, dik parej pelat. Quequino, su palajek i, trajo espantan, trajo tierra blanca, trajo san lucas, hasta chamac, cotoshac, chola, chitapol, camino real, toda parte del palmar. Agradecido, choro presencia de Dios, y de choyalak también. Y también todos los hermanos, al hermano Pedro Alexander, hermano Castro, y al hermano operador, de la radio FM Zacapula, y al hermano Gabriel Castro. también que van a agradecer al hermano operador de la radio Fuente de Salvación de Tierra Blanca, que van a agradecer al hermano operador de la iglesia, que van a agradecer al hermano operador de la iglesia, que van a agradecer al hermano operador de la iglesia, que van a agradecer al hermano operador de la iglesia, La vida es la vida Arela, hermanos, hay tamalitos que están repartiendo a los hermanos. Allá se deseen de llevar, lo pueden llevar para comer. En el camino quizás hay hambre, pues lo pueden llevar. Entonces pueden recibir, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno. Amén y Amén. Le doy al Señor. Mis hermanos también, si hay alguno que tiene el corazón de darle una ofrenda voluntariamente al hermano Pastor Julio, pues hagamos hermano. Porque él me estaba mostrando el accidente que pasó. Lo que sucedió era tremendo, hermano. Vi el camión, ya no lo jalaron adelante, sino que ya desde el proceso jalaron con una druga. Entonces, hermanos, de que sí, el accidente fue muy duro, pero el que tiene corazón lo puede hacer. Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame, te pido, ayúdame, te pido, ayúdame, te pido, Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo Ayúdame, te pido, ayúdame, te pido, ayúdame, te pido, ayúdame, te pido, Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo Ayúdame, te pido, 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 ayúdame, Y dicen, para verlo y salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para verlo y salvación Espíritu Santo